Raza, muy buenas tardes ya. Estamos aquí con Doña Chuyita por la S, T y Calle 7. Aquí estamos, mire, esta es la T, allá está la S y esta es la Calle 7 donde está la segunda. Ya le quitó la lona, pero es porque pintó, es bonito. Esperemos que Juan Carlos le ponga la lona. Le cae a llegar mucha mercancía, algo bien. ¿Cómo ha estado? ¿Qué es lo que tenemos para nuestro auditorio? A ver. Algo bien, para todas las maquillistas y no maquillistas. Báchenle que me califique. Ok. Este es un decorador de maquillaje, está ahí vibrador. Ok. Está sobando la cara ahí. Esta es una mascarilla y un tratamiento de colaje. Son estos dos, muy buen tratamiento. Este es puro colaje. Va combinado con este, muy buena mascarilla. Y pues tenemos esto, mire, esto, amén, para, para pestañas. Y pues tenemos estos. Son para los cosméticos, son cosmetiqueras. Tenemos muchas, muchas, muchas pestañas, mire. Muchas pestañas. En diferentes estilos. Mascadillas. Este es, 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 es un pegamento líquido. Ok. Es para pegarlas, ¿no? Ya sé que quieran el líquido. Este, yo, lo tenemos en este. Esto es una de las rayitas. Para pegarse. A todos los que tienen salón de belleza, vénganse, raza. Les van a dar muy buen precio. Vamos a dar precio de mayoría. Doña Chuyita tiene, mire la mascarilla. Es una máscara facial especial para la cara, para el cuidado de la cara. He estado de cuenta que la meto al concentrador y se la cuento. Ok. Sirve para varias, varias pues. Esto, bueno, son unos sustitutos que traen sus, sus, sus pestañas y traen aparte este delineador, ¿no? Negro. Ok. Un delineador muy bueno. Muy buenas calidades. Los productos estos son de buena calidad. Y sobre todo que estamos dando precio barato. No estamos dando caro. Estas son las esponjitas. Para maquillarse. Para maquillarse. Y tenemos, estas son, es cera para peinar. Ok. Es cera para peinar. Ábrala, ábrala, ábrala para verla. No pasa nada. Tiene la cera. Ahí está. Todo vamos a dar barato porque tenemos muchísimo. Mire, raza. Todas esas cajas que ven ahí están llenas de maquillaje. Así que, alivianense, vénganse. Si tú tienes botellitas de gel, aquí están. Toallitas limpiadoras. Toallitas limpiadoras. Tenemos muchas botellitas de gel. Botellitas de gel. Tenemos estas brocheras, miren. Son en diferentes estilos, muy bonitas. Algo bien. Todo esto tenemos por mayoreo y menudeo, ¿no? Si tú no... Si tú no... Algo bien. Tenemos el dorado. ¿Dónde está? Por las 7 entre S y T. Colonia Industrial. Colonia Industrial. Teléfono para que le marquen, doña... Todo es mayoreo, raza. Mire, bueno, tenemos estas bolsitas. De esas tenemos muchas, muchísimas también. Para los comerciantes, los que venden perfume, los que venden poñería o algo. Les puede servir. Ok. Tenemos a nuestro estilo y a nuestro. ¿Y estas cajas, qué son? Estas son para los pupilentes. Órale, ahí está. Estas son para los pupilentes. Mira. Órale. Ahí está para el líquido. Para guardarlo. Mira, lo que está para... No, esto la vamos a dar barato. Tiene esto en mucha existencia, raza. ¿Qué es lo que me hicieron? Apaga el teléfono para que no... Porque no se oye. Estas son las que quieran. Están muy bien también. Algo bien. Muy bonito. Muy ad hoc. Todo barato. Vamos a... Si quiere, pásale para allá para que vean. Esta mesa de ping pong está en venta. Tenemos estos... Para colgarse. Si tú quieres... Para que vengan los electricistas o los que andan en... Los que andan cortando palmas. Estos también. No lo puedo mirar porque están... Los metieron ahí, pero mire estos. Son para... Son de acero. No, están buenos. Son para jalar. Estas piolas. Son buenos para los clientes. Son los clientes. Algo bello. Y esas pues son para esquivar los costos, ¿no? Por ejemplo, para los de la comisión. Son varios. Aguas, aguas, aguas. Aquí se ven ya. Dona Chita. Usted puede venir aquí y pues... Para que vea la calidad de la melcocha. Todo es nuevo, ¿eh? Y de esta la caja llena de pestañas. Tosho, tisho y tacho. Así que si tú estás viéndonos... Si tú nos estás viendo en altar pitiquito y tienes... Tenemos este tipo de bolsas también. El mayoreo también. Ok. Estas son para... Pueden servir para... Para los que venden la boca. Los que venden la nueva. Algo. Y después son las de piquera. Y pues estas... Estas son... Estas son cajas que son. Estas son cajas de... Para las... O para la... Rimmel. Para la... De linea. Ah, el pegamento. Hace el pegamento. Y puede ver, pues tenemos infinidad. Tenemos... Mucho... Mucho... Mucho de esto, mire. Todas estas cajas, raza, querido auditorio, mire. Están llenas de producto. Así que... Aprovecha. Muy buen colágeno. Muy buen colágeno. Tienen de tocho, tisho y tacho. Portabrochas, mire. Estos son los portabrochas preciosos. Están... Divinos. Están en caja. Un nuevo, redondo, cuadrado, cromado, color oro, rosa. Todo esto está lleno de producto, raza, querido auditorio. Así que... Mayorero. Mayorero, mayorero. Estas son las de las pestañas, las que traen... No, de las pestañas. De las pestañas. No, no, no nos vayamos con la finta. Vamos a abrirla, eh. Para que vea que está nuevo. Hola, se va en el dueñador negro. Está un dueñador muy bonito. Qué huele, ahí está. Ajá. Algo bien. Tú le quieres regalar algo a tu morra. Sí, pues mira. Pues ve, son cajas, son cajas, son cajas. Tenemos las cajas. Y más cajas. Todas estas son de las brocheras. Ajá. Pues hay de todo, raza. Donde, por las siete, entre ese y té, aquí en segunda, la siete, le quitaron la manta allá donde está, pero andan renovando. Pero todo esto está hasta el Popodepe. Y pues mercancías, inmuebles, todo eso, para el viernes van a salir. El viernes llegan la mercancía. Y aquí está la bodega. Son gel de manos. Son estas, son estas botellitas, miren. Esas botellitas son de toallitas, son de, de lo que quieran, ¿no? Pues, pues, de cejas. Ya sabes, raza, si quiere. Es muy buena oportunidad de invertir. Sobre todo, porque está, son nuevos, en muy buen precio. Ok. Ok. Y estos productos, pues, son buenas marcas. Todo este producto va dirigido a las mujeres, querido auditorio, que quieran estar bellas para el marido. Tenemos grandes cantidades, van a estar a muy buen precio. Atrás tenemos lo que nos respalda, que es la mercancía. Pero ahorita estamos enfocados. Algo bien. Teléfono para que le marquen. Ya sabes, raza. Tenemos esta, para la tanda loca, para la luz. Hay rueditas, es nueva. Sobre todo, hay lámparas. Sí, no, 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 ya está enterado el auditorio de que hay muchísimo producto, y en especial. Algo bien. Vamos a ver un recorrido, así, brevemente. Hay patines, nuevos. Hay unos tenis nuevos para la chiquilla. Tenemos una palomera. Algo bien. Todo esto encaja, eh. Barato, en especial. Hay zapatos. Ahí está, mire. Algo bien los zapatos. Seguimos viendo. Y hay de todo, como en botico, aquí las... Tenemos ropa, tenemos para acá las extras, blusas nuevas. Vamos a ver las tallas extras, blusas nuevas. Todo esta, todas estas arrajas. Están aquí en peña. Y tenemos toda esta ropa. ¿Cómo está ropa? No, pues, ahorita no. No, pues, ahorita no. Pues, ya sabe, raza, querido auditorio, doña Chuyita, aquí se encuentra, por las siete, entre ese y teco. Todos, todos, todo está en especial. Aquí está. Barato para que vuelva. Así nomás. Para navidad, para que te vayas. Pues. Bueno, salió esto, pero que lo vamos a sacar, porque lo vamos a arragar. Es decir, se le vio a la mujer, todo lo que no se quiere. De belleza, por saber de belleza, que se ve. Pues conviene, porque al mismo tiempo que aplica, le venden el tubo al tío. Así nomás. Lo pueden tener también ahí en su reposo. Por último, dirección, ¿dónde se ubica? Es calle 7, entre 7. ¿Teléfono? Ya saben, raza, cáiganle. Estamos en segunda, las siete, con doña Chuyita. Así nomás. Estamos pendientes. Con todo este producto nuevo, los esperamos.